No, no es mal, en él te lleva el caudaloso río. Flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró. Flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró. Flor de azalea, refleja el paso de las horas negras. Flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró. Flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró. Flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró. Flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró. ¡Bravo! 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 Es la historia de un amor, como no habrá otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré, ya no estás más a mi lado corazón, en el alma sólo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!